¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que como escuchábamos en las notas anteriores, el presidente volvió a pedir a los diputados le acompañen en la Asamblea Legislativa para aprobar lo antes posible el préstamo por 91 millones de dólares que requiere la segunda fase del plan territorial. Esto respondieron los parlamentarios. Aquí no es simplemente apretar un botoncito como él dice. Yo no sé si él lo hará ahí en el tuit, al mandar las órdenes por tuit. Él sabrá. Pero las cosas no funcionan así aquí. El FMLN cree que el gobierno se ha quedado corto en la información con la que está explicando el financiamiento para el plan de seguridad. Los diputados no podemos ser irresponsables en el manejo de los fondos del Estado. El presidente de la Asamblea Legislativa también señala la forma en cómo el Ejecutivo está decidiendo sobre estos recursos. No sé quiénes son los grandes estrategas en materia de seguridad que han hablado de esto, que construyendo 14 kilómetros de carretera, construyendo cubos, arreglando algunas escuelas, vamos a detener el embate de las pandillas. Nosotros estamos requiriendo muchísima más información. Vemos con preocupación que hablan casi de 18 millones de dólares solo para capacitación de jóvenes en un año preelectoral. En Gana dicen que la discusión de este préstamo para el plan de control territorial no debe durar tanto tiempo. Este plan territorial está dando resultados. Es evidente que se ha combatido frontalmente a las pandillas. Guillermo Gallegos tampoco cree que sea una falta de respeto del presidente Bukele para la Asamblea la forma en cómo pide la aprobación. Bueno, yo lo que vi era un presidente bastante irritado. Lo veía muy ansioso, con poses autocráticas. Miren, es un irrespeto que el presidente se refiere así a otro de los poderes del Estado. Es su estilo, es su forma de ser. Hoy tenemos un presidente que comunica más, que está más en los medios de comunicación versus el anterior presidente que prácticamente no salía. Yo no lo veo como una falta de respeto. Muy intensas las reuniones que está teniendo la Comisión de Hacienda para tratar y dar trámite a estas solicitudes que están llegando desde el Ejecutivo, que por cierto no serán las únicas. Recordemos que el gobierno ha dicho que las primeras fases del plan de control territorial costarán al menos 575 millones de dólares.